Cenati está inaugurando su moderno parque de maquinaria para la industria de confecciones de prendas de vestir. El parque adquirido consta de 108 máquinas autorizadas de 4 modelos y utilizadas en la moderna industria de la confección, especialmente de exportación. Con los nuevos equipos, el Cenati amplía su capacidad instalada para dar formación y capacitación a mil técnicos por año, aquí en su sede principal en Independencia. Las máquinas industriales adquiridas son de última generación aptas para el aprendizaje de la confección en una amplia variedad de prendas de vestir, tejido de punto y plano, similares a las utilizadas por las empresas exportadoras, medianas y pequeñas, que también vienen incursionando en la exportación. Además, estas máquinas automatizadas de confecciones rectas, remalladoras, recubridoras y collateras, vienen equipadas con servomotores silenciosos, entre otras funciones. Para este nuevo parque de maquinaria, para la industria de confecciones de prendas de vestir, se ha necesitado una inversión de 300 mil dólares. Y esta inauguración se ha realizado con la presencia de la viceministra de Mipe Industria, Magali Silva Velarde, y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar Steiger. Gracias. 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 Gracias.